Y algo que ya nos tiene que quedar muy claro, que en el fin de los tiempos hay mucha gente que se cree que todos los judíos se van a convertir. No, señores, no todos los judíos se van a convertir, se van a convertir un remanente también. Pero ya sabéis que precisamente toda la postura sionista que están adoptando tantos judíos o muchos de los judíos como mucha parte protestante, dicen creer que el texto bíblico engloba que todos van a ser convertidos. Y esto no es así. Sus desarrollos se convertirán en brea, es un texto análogo con que las aguas se convertirán en sangre, de Mateo 24. ¿De qué es Mateo 24? En Apocalipsis. Totalmente. Y además, mirad el detalle del versículo 10. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Es como si nos dijera que cuando todo haya sido destruido, al final va a quedar un lugar como una conmemoración donde esto siga así. Como un recordatorio de lo que realmente sucedió en esta tierra por causa del mal. Esto no quiere decir que la gente esté sufriendo quemándose eternamente, esto es otra historia. Pero que como si hubiese, quedase como si fuese un monumento constante por la eternidad. Pero mirad qué más aparece en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21. Vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, en sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué día tenía por costumbre ir Jesús a la sinagoga? En sábado. En ningún momento, es en domingo. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mirad una cosa. El libro, ¿cómo era? Como nuestros libros actuales, con unas tapas que abres y hay unas hojas en medio, era enrollado, ¿verdad? Mirad que a Jesús le dan el libro del profeta Isaías. ¿Y qué hace Jesús? Abre el libro, él lo abre. Y habiendo abierto el libro, él lo desenrolla. Halló el lugar donde estaba escrito. Imaginaos a Jesús ahora de pie, desenrollando y empezando a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, él, Jesús, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús es el que desenrolla y enrolla. En las películas se le muestra, en este momento, en todas las que he visto, siempre se le muestra con un púlpito y el rollo grande, inmenso, vertical, delante de él, y lo abre hacia los lados. Creo que en la explicación de cuando se ven los cielos, se enrollan hacia atrás o algo así. Hace así y habla. Es como si se abriera y habla. Y luego se cierra y luego se dice esto de... Es muy interesante. Y bueno, predicar el año agradable del Señor... Predicar el año agradable del Señor está diciéndonos que él mismo estaba diciendo el año que iba a volver. Por un lado, evidentemente, aquí está hablando ya de su ministerio en la tierra. Pero evidentemente nos hace... Pero no fue de un año su ministerio. Fue de tres años y medio. Nos hace referencia a ese año agradable del Señor. Cuando va a volver. Es que él mismo en sus palabras ya lo dice. En muchas cosas, muchos textos. ¿Cuándo empieza el año? Auténtico. No el del calendario que nosotros tenemos en Gregoriano. Y es en... Primavera. Primavera. Eso lo hemos aprendido ya. Pues veis que bien. Va a recordarlo. Sigamos viendo una vez más, después de esta advertencia de Jesús y de todo este proceso de desenrollar. Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Me detengo un momento aquí. Si os habéis dado cuenta, aquí, en las primeras partes de este texto leído, nos dice, la piedra del sepulcro estaba quitada. Ya sabemos que la piedra era circular. Ron Wyatt nos lo muestra también. Y, además, dice que entonces corrió. Y hemos visto que, precisamente, son las dos acepciones también para esa misma palabra. Nos sigue diciendo, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Recordemos que es Juan mismo, el discípulo más joven, el que escribe este texto. Y mirad una vez más cómo es Juan. Juan, qué acto tan humilde de Juan, que no está diciendo, yo corrí más a prisa, sino que lo dice como si él fuera otro. Es curioso, ¿eh? Qué humildad. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Qué lienzos? Con los cuales se envolvió a Jesús. Envolvió. Se montajó, ¿no? Y ahora sigue diciendo. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Mira, los lienzos bien plegados. Jesús dio, bueno, desde luego, una vez más, una lección de orden realmente impresionante. Antes de salir de la tumba, irse de allí, recoge los lienzos, los pliega. Pero, curiosamente, tiene un detalle. Un detalle que nos quería ya decir algo. Enrolló, en un lugar aparte, su sudario. El sudario era la parte que envolvía el qué de Jesús. Su cabeza. ¿Qué hemos estado viendo que es la clave del cuerpo? La cabeza. ¿Y qué es la clave que simboliza a Jesús? La cabeza. ¿Y qué somos nosotros? Su cuerpo. Una vez más. Bueno, la puerta está en la cabeza. Ahí está todo. Conclusión. Totalmente cierta. Es que es verdad, mentira. Tantos años esto en la Biblia y no nos enterábamos de nada. Y se iban dejando pistas todo el rato. El mismo Jesús deja su pista allí. Es que me lo imagino. Y no sé, y a uno piensa, a ver cuándo se enterarán. Bueno, es que, en fin. Bueno, como él ya lo sabe cuando nos enteramos. Sí. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Está haciendo referencia a él mismo, a Juan. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y yo sigo diciendo ahora, aún no habíamos entendido la Escritura. Habíamos entendido muchas cosas, pero lo que deberíamos entender centralmente, nunca mejor dicho, centralmente, parece ser que lo teníamos totalmente fuera de lugar. Lo que no habíamos sido capaces era de poner a Cristo en cada uno de los detalles de toda la Palabra de Dios. En cada uno de los dibujitos de cualquier objeto, estaba Jesús. En cualquier gesto, en cualquier, estaba Jesús. Es un mensaje central. Todo eso con nosotros, en todo. Claro. Y mirad, una vez más, nos hace referencia a que él resucitase de los muertos. Eso era básico. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Otra vez la higuera. Cabe recordar que la higuera es una de las pocas plantas que saca flor y fruto a la vez. O sea, la hoja y el fruto. Por eso Jesús maldijo esa higuera, que tenía hojas y no tenía frutos. Una anomalía muy extraña. Y con todo significado que eso tenía para su pueblo. Muy bonita, pero... Pero vacía de contenido, sin fruto. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué está describiendo aquí? Una vez más, la venida del Señor. Como un pergamino que se enrolla, el cielo. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondennos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mirad como aquí ya nos habla del día de su ira. Ya sabemos que nosotros no vamos a conocer el día exacto de la venida de Jesús. Solo la voz de Dios lo va a pronunciar, porque algo va a suceder astronómicamente para que no podamos saber ese día. Y la voz de Dios, que va a surgir de ese cielo abierto, es la que nos lo va a decir. Pero los paganos, los impíos, los que no han querido seguir a Jesús, se dan cuenta que ese es el gran día de que su ira ha llegado. Pues bien, ya veis además la significación de pergamino, cosa que se enrolla, y todo nos lleva también a la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 7, que es la continuación precisamente de este texto, mirad en qué momento además pone lo que viene después, en esa misma coyuntura. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. El cuatro, norte, sur, este, oeste. Que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. O sea, ¿de dónde es eso? De oriente. Oriente, Orión. Y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. 144.000. Sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Los 144.000 aparecen en este contexto y ya veis estos en el fin de los tiempos, son sellados. ¿Y de dónde son estos sellados? Gracias por ver el video.